Va calentando motores y de qué manera, de forma muy intensa esa actividad que nos encanta y de la que somos promotores aquí en Radiomarca y en Televisión Murciana, en todo el Grupo Zambudio. El barrio se mueve, se mueve el deporte en la ciudad de Murcia. El otro día hablábamos con Felipe Coello, que está encantado porque una prueba como la Maratón Murcia de 2020 tenga novedades, amplíe el recorrido y también el número de participantes. Esa prueba va a ser el 2 de febrero y vamos a estar muy, muy atentos porque la vamos a ofrecer en directo. El día 1, precisamente, arranca El Barrio se mueve, en una plaza del corazón de Murcia, como Santo Domingo, histórica. Recibimos aquí en el estudio a Lorenzo Tomás Gavarrón, el presidente de la Junta Municipal de Distrito Centro-Oeste. Tomás, bienvenido, Lorenzo. Gracias. Nos acompaña también Cintia Taiz, que es responsable de marketing de la empresa La Colegiala. Cintia, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas. Gracias por estar con nosotros. Y también Ana Cebolla, de Econatura, que es una empresa de césped artificial, entre otras cosas, para que sean sostenidas y sostenibles. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien. Gracias por invitarnos. El placer es nuestro, Lorenzo, porque El Barrio se mueve, lo vamos conociendo cada semana, un poquito más al detalle, a nivel técnico, con responsables. Es una serie de actividades gratuitas que empiezan el 1 de febrero, que van a acercar el deporte a esos miles de habitantes de la zona centro de la ciudad de Murcia y que además son para todos los públicos. Sí, la idea es que la puesta de largo es el día 1 en la Plaza Santo Domingo, como un poco efecto llamada, y luego se va a ir repartiendo los siguientes fines de semana de febrero en las plazas del distrito centro-este. La plaza de San Juan, San Bartolomé, Santa Eulalia, de manera que, digamos que en el mismo día, a la misma hora, se va a estar haciendo deporte de interior, en el exterior, en muchos sitios diferentes. Es una propuesta que nos llega a la Junta de Distritos a través de dos pedazos de profesionales de la comunicación y el deporte, como son May Martínez y Paqui Navarro, y nos proponen algo que ya habían ensayado en otros distritos. A nosotros nos encanta la idea y decidimos ir para adelante, pero ampliarlo, en vez de a un espacio concreto, casi a la totalidad del distrito. Y bueno, el día 1 de febrero arrancamos y gracias a un montón de gente, la concejalía, Felipe Coelho, los patrocinadores, que son muchos, pues esperamos que sea un éxito. Y además, la idea es que sea, digamos, como el germen de algo que luego funcione solo, que es que la gente de diferente edad, personas mayores, niños, padres, convivan haciendo deporte de interior en el exterior. Y esa es un poco la idea. Nosotros estamos encantados. La verdad es que hemos tenido que hacer poco porque la organización lo está aprendiendo facilísimo y nosotros solo meros observadores. Una idea que ya se implantó con éxito en otros barrios, como decía el presidente, en el Infante o en la pedanía de Cabezo de Torres, donde cientos de personas han practicado deporte cuando el barrio se movía. Ahora, el distrito, sé que llevas poco tiempo en la junta, acabas de aterrizar prácticamente. Es verdad que el relevo generacional también se nota en estas posiciones directivas y que es necesario para revitalizar una zona que debe tener mayor apego por la actividad física y el ejercicio. Sí, al final el deporte, que es tan importante, en este caso es una, no es una excusa, pero es una manera de conciliar la vida familiar. Al final estamos, el hacer deporte es como pertenecer a un club, ¿no? Te genera un vínculo que es el que en la ciudad, en el centro de la ciudad no existe. El vínculo, estamos acostumbrados a ir, trabajar, dormir y no hay ese vínculo entre los vecinos. Esto es un instrumento, el deporte lo vamos a utilizar como un instrumento para que gente que se cruza todos los días y prácticamente no se salude, cuando tengan que compartir con la profesora que les va a enseñar defensa personal, van a decir, ah, mira, pues si yo soy, yo te conozco, ah, pues oye, venga, nos tomamos un café después, ah, venga, sí, vamos a hacer una peña para hacer deporte, para hacer senderismo, ¿no? Digamos que esa es la idea, que se inicie así y luego ya esperemos que eso siga por otros barrios, ¿no? Incluso el año que viene sea distintos centros, todo el centro y luego sea Murcia entera. Hacer comunidad, generar unas relaciones de vecindad adecuadas o saludar al de la panadería, ¿verdad, Cintia? Que es muy importante saber sobre todo cuando uno va, por ejemplo, a comprar el pan, que esa panadería es responsable y que ayuda a que tengas la opción de que puedas practicar ejercicio en cualquier parque, en cualquier momento y de manera gratuita. ¿Qué significa para la colegiala una empresa de aquí, una empresa que empezó de forma muy humilde, pero que se ha ido expandiendo poco a poco y que, bueno, pues tiene en su RSC, en su responsabilidad social corporativa, esta herramienta importante de apuesta por el deporte, imagino, ¿no? Exacto. Como bien has dicho, la colegiala empezó pequeñita, pero siguen siendo las panaderías de barrio de toda la vida, como decías, el poder compartir con los vecinos, pensar que los que van todos los días a una parada de colegiales conocen a las dependientes, a las dependientes conocen a los que vienen. Y luego el tema de que hayan contado con nosotros, la organización es muy importante, porque la colegiala desde hace muchísimos años tenemos una misión, que es crear productos saludables y nutritivos para nuestros clientes. Es decir, la parte del deporte, la parte de hacer comunidad y tener una vida sana, también tiene que venir a acompañarlo con una buena alimentación. Con lo cual, cuando nos contaron de poder contar con nosotros, no podamos decir que no. Y parte de lo que haremos allí tiene que ver con acompañar la parte deportiva, comunidad, estar todos juntos, acompañar con una buena nutrición que va a aportar la colegiala. ¿Qué tipo de alimentos vais a aportar, por ejemplo, y que van a acompañar después de hacer el ejercicio? Pues habrá que tomarse algo, ¿no? ¿De qué tipo? Además, de verdad. Mira, nosotros lo que vamos a hacer, parte de nuestro organito de arena, que son varias acciones con ellos, es que todos los sábados tendremos una mesa informativa con degustación de nuestros productos más saludables. Porque nosotros tenemos un departamento de calidad, en la colegiala, donde no solo mejoramos los productos que tenemos para que sean mucho mejor en materia prima, sino que además elaboramos nuevos productos para nuevas dietas, veganas, sin gluten, sin azúcar, para gente que lleva una dieta deportiva, de adelgazamiento, de control de peso. Entonces hemos hecho una selección de nuestros productos más saludables que tendrán en una mesa donde podrán degustarla. Y además preguntar qué tipo de ingredientes llevas para que tú puedas elegir más o menos el que se adapta a tu dieta. Y bueno, además podrán comprarlo si quieren en ellos. Y uno de los sábados pondremos nosotros el desayuno. Y además daremos descuentos para que prueben nuestros zumos de fruta saludable que tenemos en nuestras tiendas. Porque además, aparte de que somos panaderías de barrio, todos los productos que utilizamos intentamos que sean siempre de la región de Murcia. Como tiene que ser. Como no. Hacer un poquito más de murcianía que muchas veces nos hace falta. Eso, la colegiala, estas panaderías de barrio que se abren a la actividad física y el deporte. Sabe mucho de superficies para practicar cualquier deporte. No solamente el fútbol, que es el rey, sino más de uno. Nuestra siguiente empresa, que es colaboradora del barrio, se mueve. ¿Verdad, Ana Cebolla? Porque Econatura, ¿qué es lo que ofrece y qué aporta a esta actividad para que miles de vecinos del centro de Murcia puedan realizar ejercicio de forma saludable los sábados? Econatura es una empresa que está exclusivamente dedicada al césped artificial. El césped artificial no es solo césped para residencial, sino que está también enfocado al mundo deportivo. Econatura es una empresa de Murcia por y para Murcia. En todo lo que se refiere a eventos deportivos o de barrios saludables, siempre estamos presentes. Estamos muy enfocados también en el tema del golf y en tema deportivo en general. O sea, que el paspaluz lo controláis, ¿no? Bueno. Está ahí, ahí. Nosotros tenemos cada miércoles una sección de golf y es verdad que cada vez hay más novedades, más técnicas que perfeccionan, aun si cabe, un deporte en el que somos potencia. Tenemos 17 campos de golf en la región de Murcia. Hay un ejemplo magnífico que me gusta a mí poner porque además están siempre, Joaquín Medina lo sabe, como es Alto Real, pero podemos hablar también de los campos, las magníficas instalaciones de GNK con Antonio Solano, etc. O sea, que no solo es fútbol, también en el golf o en cualquier otro deporte. Sí, es que como tú bien has dicho, el agua es un bien escaso, es un bien que tenemos que cuidarlo, porque por suerte o por desgracia en esta región es la que más afecta esta disminución de agua. Entonces nosotros lo que hemos querido es desarrollar los productos de acuerdo y buscando expresamente la jugabilidad de ese deporte y que el juego sea exactamente el mismo que si juegas con el césped natural, tanto en fútbol como en tenis como en golf, como en cualquier deporte incluso de interior, en el que se suele utilizar moqueta o se suele utilizar estas planchas amortiguadoras que hay de caucho, pues nosotros estamos adaptándolos. Para los parques, ¿no? Sí, para los parques infantiles. No sé lo que tardará en salir, pero seguramente podéis pujar próximamente por la remodelación del José Barnés, que se hizo hace muy poquito, hace apenas seis años, pero ya sabes que allí se olvidaron la tela asfáltica, que siempre es importantísima en ese tipo de instalaciones y que no se puede regar el campo de fútbol. Con lo cual, cuando uno juega allí, arriesga parte de su salud y de su integridad física. Exactamente. De hecho, el césped artificial, dentro de todas las pruebas que se hacen a nivel de FIFA, porque no se puede colocar cualquier tipo de césped artificial, sobre todo en campos de fútbol, tiene que tener una serie de características mínimas y estándares que te exige la propia federación de fútbol, se hacen muchas pruebas que son la doradera de la bola, la lesión de los jugadores, cómo afectan las caídas a los jugadores para evitar lesiones, etcétera. Todos pensamos que cualquier tipo de superficie es buena para un deporte, pero hay que tener en cuenta que no solo es la jugabilidad de ese producto, sino también de qué manera afecta en el juego a los jugadores por lesiones, traspíes, caídas, etcétera. Entonces, nosotros lo que intentamos aportar a esta iniciativa del Barrio Se Mueve es poner en cada ubicación el césped necesario para el deporte que se vaya a desarrollar, bien sea defensa personal, bien sea yoga, bien sea… Dependiendo de lo que sea, nosotros colocaremos el pavimento adecuado y así también la gente puede sentir la diferencia que tú percibes cuando estás desarrollando un ejercicio en un tipo de pavimento o en otro tipo de pavimento. Eso es súper importante, Lorenzo. Primero, para evitar lesiones y segundo, para adaptar cada ejercicio a esa superficie y a los públicos que vayan a estar encima de ella. Sí, claro, la verdad es que la colaboración de Conradura ha sido un fichaje de última hora, pero espectacular, porque nos va a permitir, además, teniendo en cuenta que estamos en la Plaza Santo Domingo, además de todo eso, que ya es mucho, nos va a permitir delimitar perfectamente los espacios de trabajo, que era muy complicado porque tenemos que seguir permitiendo que la plaza funcione. Si no, Pepe Guillén se pone nervioso. Bueno, menudo. Menudo es Pepe, ¿eh? Sí, eso lo tenemos muy claro. Hemos hecho un plano, los hemos acotado para que el flujo de gente siga funcionando y nos hemos colocado en los espacios mejores, más anchos, pero también que no impidan el funcionamiento correcto de la plaza. Y para eso el césped es fundamental, porque nos va a dar una imagen y luego, evidentemente, no es lo mismo hacer un deporte como puede ser el yoga o la defensa personal, que te puedes caer en el pavimento, que era lo inicialmente previsto, que en un césped además de calidad, o sea, un césped artificial, que es ahora mismo, yo que por mi profesión trabajo... Tú eres arquitecto, ¿no? Sí, pues es una marca que nosotros usamos mucho y eso está muy bien. Bueno, si quieren también algún tipo de información sobre el grado de arquitectura de la UCAM, Lorenzo aquí se la ofrece, ¿eh? Que necesitamos arquitectos, pero sobre todo gente que le ponga muchísimo interés y mucha pasión a la edificabilidad, que luego si no pasan cosas raras... Estamos jóvenes arquitectos, jóvenes que quieran estudiar arquitectura, y si se loca mucho mejor, claro, ahí les esperamos. Bueno, cierra medio día y es fácil el abarcamiento. Exactamente. Es importante. Esa superficie, tenemos por tanto la base, tenemos la alimentación necesaria para después del ejercicio y tenemos que tener también la manera de inscribirse o de acercarse a las actividades. Lorenzo, ¿cómo lo pueden hacer los oyentes o los espectadores que están pendientes y que han escuchado esto del Barrio Se Mueve? El 1 de febrero arranca en la Plaza de Santo Domingo. Pues mira, te cuento, va a haber como dos medios, ¿no? Uno va a ser con una especie de preinscripción que se va a poder hacer por adelantado en la página web, pero tampoco queremos limitar que alguien, una familia, se encuentre con esa actividad y diga, ostras, no me he apuntado y estoy muy limitado. Sino que como van a haber muchos sitios, van a haber muchos monitores, sobre todo en esta primera toma de contacto, pues de manera que en un momento diga, ah, subo a mi casa, me cambio, bajo y me pongo a practicar, ¿no? Va a haber espacio para todos, no va a ser algo ni exclusivo, ni va a tener que tener una prescripción que se va a agotar, no es el maratón. O sea, uno se acerca, se vaya vestido, dispuesto y no hace falta ni meter datos en una página web ni nada de nada. Va a haber esa posibilidad previamente, pero no va a ser condición sine qua non para participar porque si no ya estamos limitando mucho. Además de exclusivo, lo hacemos excluyente. Claro, no es exclusión. Ninguna. Claro. Que pueda participar todo el mundo. Y me gustaría saber si habéis decidido ya el resto de ubicaciones para las siguientes ediciones, no solo esta del 1 de febrero. Sí, ya es el siguiente fin de semana, el siguiente y el siguiente, son los tres, y van a ser en las plazas del distrito. Santo Domingo pertenece al distrito, pero también la plaza de San Juan, la plaza de San Bartolomé, perdón, de San Bartolomé, la plaza de Santa Eulalia, de la Candelaria, del Cristo del Rescate, del Cristo Crucificado, plaza de Europa, ahí tenemos... En la plaza de Europa siempre es primavera, no sé si en algún momento dejará de ser primavera. Lo sé, lo sé. Yo entiendo que quitar la primavera de la plaza tiene que valer una pasta, no un pastón. No, porque ahora va a ser... Primavera todo el año. No, te voy a dar una primicia, porque además eso lo hicimos en el estudio, es... Murcia es primavera. Ah, Murcia es, o sea, cambiamos una letra y para adelante. Efectivamente, sostenible, porque siempre es primavera, menos esta semana, Murcia siempre es primavera. Y así, cuando se asome mi buen amigo Marco Antonio Fernández del despacho, ya ve que es primavera siempre. Se lo habéis contado, por cierto, al concejal de Pedanías, y qué le parece el proyecto. Muy bien, le ha gustado mucho, y sobre todo esa idea de que participe todo el mundo. Eso es las cosas que Marco Antonio nos ha dicho. Ya no es algo de, como tú has dicho antes, me apunto, salgo, tengo que tener cierta preparación. No, porque habrá gente que esté físicamente muy bien, pero habrá gente que no, que se inicie a lo mejor en ese deporte. Por ejemplo, dentro de seis meses tenemos un campeón murciano de lucha récord romana que empezó haciendo esa actividad. Estando PP de formador y los luchadores que son, por ejemplo, me viene a la cabeza, sin ir más lejos, Lope Cullón, que es el presidente de la Federación de Luchas Olímpicas, que lleva a cantidad de chavales y no tan chavales a los campeonatos nacionales, europeos o incluso mundiales, que van a estar también arropando la iniciativa y que van a enseñar que la lucha es un deporte muy noble, que tenemos diferentes modalidades, desde la grecorromana a cualquiera de las diferentes que abarcan este ámbito y que la gente debe conocerlo, porque hay muchos deportes de contacto que se le pone mala fama desde el inicio y que para nada son como se cree. Pasa también un poco con el tema de la defensa personal femenina, que yo creo que ahí Julia va a hacer una muy buena tarea y que es un elemento necesario, y sobre todo también por lo que nos dicen y nos llega, muchas mujeres tienen miedo a salir a determinadas horas a correr o a practicar deporte, pues en esa actividad, por ejemplo, van a poder conocer a sus semejantes para hacerlo por Murcia Río, que es un proyecto hermosísimo, que se ha dejado de maravilla esta zona para poder hacer running o lo que deseen, o ir en bicicleta a cualquier hora y en cualquier momento. Además, el tema de la defensa personal femenina no es tanto lo que vayas a aprender, que seguro que aprendes en una mañana, sino la seguridad que te va a dar, probablemente nunca vas a utilizar lo que aprendas esa mañana, afortunadamente. La gente que lo va a utilizar es mínimo, pero ya te va a dar una seguridad. Si me pasa algo, yo sé cuatro o cinco cosas que tengo que hacer, entonces ya tengo esa seguridad. Las personas que utilicen, las mujeres que utilizan ese sistema de defensa personal, afortunadamente son muy pocas. Pero bueno, ya tengo la garantía de que si me pasa algo, yo voy a saber responder, ¿no? Y yo creo que esa va a ser una de las actividades estrellas. Sí, además tenemos también yoga, van a hacerse análisis antropométricos a aquellos que asistan. Habrá, por supuesto, regalos, sorteos, cocina saludable para toda la familia, karate para los más peques, entrenamiento funcional de todo tipo, el pilates, los juegos infantiles, incluso hasta baile, porque todo esto tiene que tener buena música. La rumba es otra de las cosas potentes. La rumba a fitness va a ser algo que no es tan conocido como los deportes típicos de gimnasio, del spinning y demás, eso va a ser... Los gimnasios que vean esa actividad van a empezar a incorporarla, seguro, porque no están todos, claro. Bueno, pues estaremos atentos. Oye, Cintia, ¿cuántas panaderías tiene la colegial? ¿A cuántos establecimientos? Pues tenemos unos 36 establecimientos en la región de Murcia y también estamos presentes en la comunidad valenciana ahora mismo. Todo viento en popa. Sí, a tope. Además, ¿sabes? Estamos muy contentos de trabajar con ellos por el tema de desmitificar muchos mitos tanto del deporte como de la comida. Es algo que nos ha gustado. Y de los azúcares en la bollería, ¿no? Esa es otra. Esa es otra. Además, el tema de hacer las degustaciones de la comida saludable, porque todo el mundo piensa que la comida saludable tiene que ser algo que está muy malo, el pan engorda, no hay que comerlo, y gracias a San Bessas y gracias a ellos... Hay unos panes integrales buenísimos, ¿eh? Bueno, integrales... Que quitan el sentido. Bueno, integrales y vamos a llevar uno que es único en la región de Murcia, ¿eh? Y aparte que ya ha quedado mucho de hablar cuando lo lanzamos, ahora va a ser el doble con... Gracias que lo vamos a poder acercar a todo tipo de personas, que es lo que me gusta. Que no es solo para gente que se dedica solamente al deporte, sino que lo vamos a abrir a mucha más gente. Y entonces tenemos un pan que se llama el pan de proteínas, que es único. Pensaba que me haces el pan de Carrasca, que igual también hacéis ahí... Bueno, es que el pan tenemos un montón. El de Corvera. El pan tenemos un montón, o sea, para aburrirse, para probar. Pero vamos a llevar algunos productos que la gente no conoce y que va a decir, qué sorpresa con esto, porque la gente se piensa que el pan va... Cuando estás haciendo deporte o estás haciendo una dieta, no puedo tocar el pan y a ti te encanta. Y entonces tenemos opciones muy buenas, como el pan que te estaba comentando, o el poder... Algo muy divertido también va a ser cuando conozcan nuestro croissant de cereales, que lo vamos a llevar también allí, que lo has probado, ¿no? Bueno. ¿Qué te parece? Yo soy una aficionada. Mi hija y yo, vamos, días y días no, al subir a casa, cogemos nuestro croissant de cereales. Eso que es como el desayuno con diamantes, ¿no? Sí. Lo que pasa es que luego empiezas y le pones, pues, un poco de tal... Eso ya va... Ya lo... Ya lo va aderezando cada uno como quiere, pero en sí ese... Pero está espectacular, de verdad. Y pensar que es apto para veganos, no lleva grasas trans, lleva como grasa manteca de carité, que es una grasa vegetal, que es buenísima para nuestra salud. Es una pasada. La gente, yo creo que va a disfrutar mucho después del evento deportivo, poder probar algo de comida y descubrir que la comida sana es posible y está buena. Lo vamos a pasar muy bien. Y sobre todo que está al alcance, ¿no? Exacto. Sin demasiadas grasas saturadas, sin aceite de palma, sin todo ese tipo de elementos que pueden ser más nocivos. Al igual que no tener una buena superficie, Ana. Porque Econatura es una empresa de la región, entiendo. Cuéntanos un poco dónde tenéis la sede, cuáles son vuestros principales proveedores o clientes. Econatura es una empresa murciana. Estamos ubicados en el polígono industrial base 2000. Allí disponemos de tres... No está mal, ¿eh? No está mal. En Lorquí. En Lorquí. Tenemos tres naves industriales con una capacidad de unos 10.000 metros cuadrados de superficie para poder almacenar entre 100 y 150.000 metros cuadrados de césped artificial. Luego tenemos una exposición entre la nueva condominio y el Tader. En la pasarela azul, justo arriba del puente, se ve perfectamente desde la autovía. Es un cubo gris que pone exposición y venta de césped artificial. Y donde la fuerza centrípeda y centrífuga se difumina, se diluye. Exactamente. Por la arquitectura, precisamente, de la carretera, ¿no? El hondón que hace aquello, que uno tiene que armarse de valor para cruzar por ahí, sobre todo después de un partido. Pero bueno, después de un partido uno sale por donde sea, de la condominio. Pues allí tenemos una exposición que tenemos más de 3.000 metros cuadrados de césped expuesto porque no es lo mismo ver una muestra o un cachito de césped que verlo instalado en un jardín. Entonces, muchas veces la gente cuando se acerca a la exposición y puede ver ideas de cómo puede quedar el césped instalado, porque ya le digo, no es lo mismo verlo en un trocito que verlo instalado, bien instalado, y además ver las diferentes características que tiene un producto con respecto al otro. Porque hay infinidad de productos, porque tenemos que tener productos para todos los bolsillos y para todos los gustos. Porque lo que a mí me gusta, pues a lo mejor a ti no te gusta, etcétera. Entonces, en esta exposición, pues básicamente lo que queremos es que el consumidor final pueda ver realmente la viabilidad de ese césped en su jardín, con diferentes opciones de decoración. Tenemos pues algunas zonas con piedras de paso, otras zonas con jardinería, jardineras, ponemos incluso pues trocitos de parque infantil para que puedan incluso ver que es una opción para su propio jardín. Porque puedes tener un columpio y ya que tienes un columpio, pues lo puedes decorar con un trocito rojo, naranja, verde, incluso puedes poner dibujos, una rayuela o puedes poner un ajedrez en tu jardín. Entonces son opciones que si no lo ves, pues posiblemente no caes o piensas que eso puede ser posible con césped artificial. Será muy visual, seguro que sí, todo lo que se instale en esa plaza de Santo Domingo el próximo 1 de febrero. Estaremos muy pendientes al barrio Se Mueve. Ana Cebolla de Conatura, gracias. Muchas gracias. Cintia Muñoz de La Colegiala, bien alimentado siempre y hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias por invitarnos. Y Lorenzo Tomás Gavarrón, presidente de la Junta de Distrito Centro Oeste, gracias por acompañarnos. Enhorabuena por la iniciativa y ahí seguiremos apoyando. Porque ¿cuántos habitantes tenemos en el barrio? 14.000. 14.000. El distrito. El distrito, sí, sí, sí. Quizá uno de los más populosos de la zona centro, ¿no? Bueno, el número de personas está ahí, pero más o menos casi todos los distritos están igual en el número de habitantes. Yo mientras no pongamos el DJ en el jardín de Santa Eulalia, este que está abierto cada poco, ¿no? Lo digo por los vecinos. Sí, sí, no se preocupe. Aunque también es verdad que pedimos comprensión y aquí lo hacemos a menudo para las actividades lúdicas y deportivas, sobre todo, porque ese mismo día tendremos también el Maratón de Murcia y muchas veces la gente no sale a la calle. Y claro, ¿cómo vamos a hacer grande una prueba? Que queremos que se asemeje al Maratón de Valencia, donde hay 20.000 corredores, donde los valencianos no se pierden un centímetro de recorrido, está todo lleno de gente y aquí parece que nos cuesta. Hay que tomarle apego al deporte, pero digamos predicando con el ejemplo, que hace falta. Hay que salir a la calle, hay que disfrutar la actividad y no siempre estar pendiente de llamar a la policía local cuando hay ruido. Ahora que has dicho eso, a ver si me animo y me apunto también al Maratón. Estoy dudándolo todavía. Pues mira, además el día anterior hay una prueba para niños y niñas, el Maratón Kids, y lo vamos a ofrecer todo en directo aquí en Televisión Murciana con un plató. Le decíamos el otro día al concejal, le vamos a montar ahí un tinglao, en la plaza Cardenal Belluga. Porque se esperan entre 3.500 y 4.000 corredores en esa jornada del Maratón de Murcia. Gracias Lorenzo y enhorabuena.